Para hallar x en esta ecuación, a este lado tenemos que dejar los que tengan x, o sea, x se queda como estaba, y los que no, al otro lado, por eso, los que no tengan x a este lado, por eso, menos 2 baja nomás, y menos 5, como no tiene x, tiene que trasladarse, y como se traslada, cambia de signo, menos 5, ahora es más 5. Ahora, menos 2 más 5 es como decir 5 menos 2 sería 3. Respuesta x igual a 3.